queridos querida os rambiotics querida os me gusta querida os rambiotics vamos a hacer un multijugador público porque yo soy muy malo pero vamos a hacer lo siguiente nos será un punto caliente vamos a elegir el mapa embarcamientos shipmen no se olviden de seguir el grupo de telegram el que vea este vídeo que vaya telegram y siga el grupo que está divertido a ver si aporta cosas y su puta madre bueno vamos a ver qué podemos hacer en esta partida vamos a ver si nos caímos un rato me gustó no quería cambiar de arma carajo bueno eso me tiene cuidado pero no me eso no me eso no me dieron el caer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está Aquí hay que bajar no hay un arma 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 voy a dejar la cámara no hay un arma aquí me va bien me va a dejar la cámara te voy a dejar la cámara vayan a la cámara monk ¿Qué? 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 ¿Estás buscando este equipo? Parece una caída en tu cabeza, ¿no? Como es el robot nuevo, ¿no? ¡Oh! ¡Sarm ready! ¡Hardpoint identified! ¡Cantar de online! ¡Ore gordito! ¡Lo tengo de disparo! ¡Estoy asistiendo de todos lados! ¡Swarm activated! ¡Hardpoint is ours! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Napalm is ready! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Hardpoint locked down! ¡Hardpoint contested! ¡Napalm deployed! ¡Hardpoint contested! ¡Hunter Killer drone deployed! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! vamos a ver si tenemos 6 a 2 ay 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 casi tenemos que ver cuidado ay 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 uy fui a decir por lo que va a atacar 3-3 con ese, con ese va 3-3 con ese, 3-4 Eh, por qué no, se la mía a ver ahí está, ahí está, el arrobol, que se pensaba que había contado te lo digo a pan y no está contigo como con ese estilo de gallesta me mató la parte contesta ¿Qué? ¿Qué? Hostiles, a la parte. León de la misión, enbound Frontal airstriendo, incoming a la parte de la cortina ¡Era! ¡Vamos! Oh, qué piña, la verdad. ¡Suscríbete! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Y ahora si Nos vamos